¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Santa Fe Ñuporá para compartir en esta semana un viaje que hicimos al noreste argentino y estuvimos en Intaspón, en Posadas, donde celebraban 25 años del programa nacional Pro Huerta, el exitosísimo programa Pro Huerta. Y pudimos charlar, además de verlo al casi fundador y coordinador Daniel Díaz, un amigo, a Verónica Piñero, la que es actual coordinadora del programa Pro Huerta. Y del viaje que hicimos desde acá de Sauceviejo, Santa Fe, hasta allá, pasamos por la localidad de Bonplan, que está cerca de Paso de los Libres, entre Cuatro Boca y Paso de los Libres por la ruta 14. El campo Santana. No tiene desperdicio lo que charlamos con el dueño, el propietario, uno de los hermanos, Gualtieri, en su campo. Nos recibieron como en casa. Esta mujer que tenemos acá enfrente, que recién la estábamos viendo ahí en el baile del Pro Huerta, porque son todos bailarines, es la coordinadora nacional de ese programa que en nuestro Santa Fe Ñuporá hemos visto muchas veces acciones de territorio. Pero bueno, como estamos con la coordinadora nacional en el encuentro en Posadas, en el Intaspone de la región NEA, le vamos a preguntar, ¿cómo va el Pro Huerta en general? Bueno, gracias a Dios el programa fue creciendo. El año que viene se cumplen 25 años de la creación del Pro Huerta. Y fue creciendo en forma continua y sostenida en el tiempo. Junto con el crecimiento que tuvieron los productores, el Pro Huerta también se fue transformando y los fue acompañando en este desarrollo que ellos van teniendo de su producción. Así que estamos felices por el desarrollo que tuvo el Pro Huerta. Inclusive es un programa que se nos requiere como cooperación internacional. Nosotros estamos trabajando ahora en México, en Haití. Tenemos posibilidad de trabajar con Guatemala, con Venezuela. Así que estamos muy contentos con este conocimiento que se tiene más allá de nuestro país, ¿no es cierto?, del programa. El Pro Huerta en su momento enseñó a producir la materia prima para comer, pero también ha enseñado a prepararlo. El Pro Huerta fue adaptándose a las necesidades de nuestros productores. Nace en plena época de crisis donde el productor realmente necesitaba producir para consumir lo que ellos estaban cosechando. A lo largo del tiempo el productor empezó a tener excedente. Ese excedente empezó a comercializarlo en su forma primaria, digamos. Y después empezaron a hacer producciones, o sea, le empezaron a dar valor agregado a esa producción que salía de la huerta. Entonces fueron desarrollando distintas estrategias y nosotros y los técnicos se fueron preparando y capacitando para ir acompañándolos en esos procesos. Así que hoy tenemos productores que venden en las ferias directamente, es producción agroecológica, y tenemos productores que además le dan un valor agregado. Hacen escabeche, hacen mermeladas, hacen pandejitas de ensaladas, distintas formas de comercializar el producto que sale de la huerta. Además de vegetales, ¿hacen pequeños animales también? Nosotros tenemos gallinas y conejos. Tenemos zonas y regiones donde se trabaja con caprinos, en algunos estamos trabajando con vacas, en pequeños números, lógicamente, pero sí estamos incursionando en la parte de animales también. Bueno, si trabajan con vacas, seguramente algunas le sacarán leche y harán algo con la leche. Y queso, fundamentalmente queso. Nuestros productores hacen muy buenos quesos, sobre todo en Córdoba tenemos mucha producción de queso, muzarella, tenemos variedades. Contame un poco de números, cuánta gente está involucrada en esto, entre técnicos, promotores, productores, amas de casa. Nosotros tenemos técnicos, 700 en todo el país, tenemos más de 20.000 promotores, voluntarios, al público que llegamos a 3 millones y medio de personas. ¿En Argentina solamente? En Argentina solamente, sí. Y cada vez se va incorporando más, porque la gente empezó a tomar conciencia de lo que estamos consumiendo. Antes se acercaban al Pro Huerta por una necesidad, que era el acceso a los alimentos, hoy por una calidad de vida. Entonces se nos está acercando público, que para nosotros quizás en los comienzos era impensado, pero bueno, ahora se preocupan por la alimentación y por tener una alimentación equilibrada y saludable. Acá detrás tuyo la gente está viendo que hay consultas y consultas y consultas. Cada uno de los lugares acá está lleno de preguntones. Sí, bueno, pero es bueno porque así nos conocen. Entonces en cada INTA Expone nosotros tratamos de exponer de la mejor manera posible al programa para que la gente se acerque y se preocupe por esto de la alimentación saludable también. Como mujer, a las mujeres que te están mirando, deciles a ellas, ¿qué es lo que tienen que preocuparle en cuanto a este tema de la buena alimentación? Todo. Yo, bueno, como mamá también tengo un hijo de 16 años y me preocupo por lo que ellos consumen a diario, sobre todo en los colegios. Si nosotros logramos instalar la conciencia en los comedores escolares y en lugar de tener kioscos que vendan golosinas, tenemos kioscos saludables donde se les ofrezca a los chicos una fruta en lugar de una golosina, bueno, se mejora la dieta. Nosotros hoy por hoy tenemos chicos con sobrepeso por esto de consumir comida chatarra, la salud bucal, la salud mental, digo, la alimentación es todo para nosotros. Nosotros somos lo que consumimos. Y vos como madre, ¿cómo te sentís en todo este baile que te toca conducir? Vos sos la bastonera. Yo la verdad que soy una privilegiada en poder conducir hoy por hoy este programa. Tuve a Daniel Díaz, que fue el padre del Pro Huerta, después estuvo Roberto Cittadini y hoy me toca coordinar las acciones del Pro Huerta a mí. La verdad que es un honor conducirlos porque ya es un grupo y es un programa totalmente instalado en el país y afuera también. Nosotros hoy estamos presentando el Pro Huerta Inclusivo donde todos los materiales, las cartillas, los folletos, los hicimos de manera tal que cualquier persona pueda entenderlo y que cualquier persona pueda acceder a la huerta. Todos los materiales también se pasaron a braile para que cualquier persona pueda hacer la huerta en su casa como pasatiempo o como un emprendimiento productivo. Así que esa es una de las alegrías de este encuentro también. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y a continuación vamos a charlar con Saverio Gualtieri, quien conduce este establecimiento Santana que tiene la mitad en producción forestal, la otra mitad en pastizales naturales, con ganadería y hasta una reserva natural. Saverio, corriente, pegando contra el río Uruguay este campo, en explotación forestal, contame cómo es este Santana. Bueno, Santana son una de las grandes reservas naturales que hay sobre la costa del río Uruguay. Esto está bordeado por dos arroyos, el Chunicuá de una margen y sobre la otra margen está el Santana. Los dos desembocan al río Uruguay, este campo tiene 8 kilómetros de costa sobre el río Uruguay en frente de Brasil. En frente tenemos a Brasil y Uruguay, que quedaría, nosotros estamos por río, estamos más o menos una distancia de 18 o 20 kilómetros de paso a lo libre. Y Uruguay, con su crecimiento, cada vez se avanza y se acerca más a casi nuestra enfrente, que estamos las barrancas de Brasil. Esta tiene también una gran reserva de unas palmeras naturales. Y acá tenemos la dicha de que Hábitat Forestal, en un estudio que estamos certificando FCC, ha ubicado unas palmeras únicas en el mundo. Y ha encontrado unas aves que estaban en extinción y acá se las conserva y se las cuida mucho. Se cuida mucho, acá hay muchas, todo tipo de aves, de animales y todo, y realmente tratamos de conservarlo en total naturaleza. Este campo tiene parte forestado y parte como estaba, natural, digamos. Tiene 2.100 hectáreas forestadas y tiene una parte de campos naturales, que son más de 2.500 hectáreas. Es un campo que es bien mixto, un típico campo correntino. Tiene partes muy altas, labardones, con gran reserva de canteras de ripio. Y tiene también una parte que eran unas viejas roceras, que eran irrigadas por el arroyo Chunicuá. En el momento de hacerte la visita ha llovido bastante, hay mucha agua en las cunetas por todos lados. Y estamos viendo los camiones salir cargados con bastante facilidad. ¿Eso se debe a qué? Bueno, la facilidad de que salgan los camiones es porque hacemos una conservación permanente de los caminos. Tenemos un equipo muy grande de caminería y estamos permanentemente cuidándolos. Se cuida no solamente los árboles, sino todo el camino. Y se hace un trabajo muy minucioso para que siempre podamos estar fluyendo. El camión no tenga problema para transitar tranquilo y libremente y sin problema por cualquier camino que esté entre la plantación de eucaliptus que tenemos. Ahí estamos mirando recién un corte de eucaliptus. ¿Esos son saliñas? Sí, el eucaliptus que tenemos acá es Grandis. Se mal dice saligna para una vieja variedad. Acá tenemos Grandis, acá tenemos Grandis de Sudáfrica originario. En este momento, justamente donde vio el corte, es un sudafricano original y de muy buena calidad. Ese eucaliptus, la máquina, bueno, tiene bastante automatismo, mucha computación. Y pela, derrama y corta medida y selecciona por medidas, por diámetros. Sí, en la máquina es un procesador que hace todo el trabajo, porque realmente hoy en día es muy lamentable, antes se decía todo con una mano de obra intensiva, ahora no va a haber gente para hacer las tareas, hay que tecnificarlo. Y es por eso que hoy se mecanizó totalmente. Tenemos desde los procesadores, que para hacer toda la tala, derrama y todo, y después tenemos las máquinas que hacen toda la extracción desde la parte de las plantaciones y lo cargan a los camiones para que las lleven al destino que ya se prevé anteriormente. Bueno, hay uno que va a madera, ¿eso va a cerraderos de la zona? ¿A dónde va? Bueno, la mayor parte de la madera va a cerraderos de la zona de Entre Ríos, casi en un 80, 90%, porque lamentablemente Corriente tiene que sacar su producto de la provincia porque no tiene energía suficiente, o diríamos insuficiente, porque no tenemos energía como para instalar los cerraderos. Acá tenemos que llevarlo de Entre Ríos para poder cerrarlo y procesar la madera. Y lo más fino, de un diámetro creo que de 18 para abajo, 18 centímetros, ¿eso va a papel? Sí, de 16, 18 centímetros en menor hasta los 7, 8 centímetros va a papel. Va tanto para el sur, para la provincia de Buenos Aires, o para celulosa argentina, papel prensa, o para tablero. ¿Están replantando con qué cantidad de hectáreas por año y reconduciendo cuántas? Nosotros reconducimos la mayor parte y plantamos un 20% en la zona donde el alfaltante es mayor, tratamos de replantar con nuevas variedades. Hoy estamos trabajando con el CIEF, del cual soy uno de los integrantes del CIEF, y estamos haciendo clonaciones y variedades nuevas para mejorar la genética, para mejorar la calidad y lograr cada día una mejor variedad de eucaliptus. ¿La clonación la hacen ustedes con equipos propios, con laboratorios propios, o la tienen contratada con alguien? No, no la hacemos nosotros, pues nosotros no nos dedicamos a eso, pero sí pertenecemos a una asociación sin fines de lucro, que es el CIEF, el cual... ¿Qué significa CIEF? Centro de Investigación Forestal. Somos 12 empresas que la integramos, y se trabaja permanentemente en mejoramiento, no solo de eucaliptus, de pino, de álamo, de sauce, de las empresas asociadas son varias, como Alto Perraná, Celulosa Argentina, Tapevicua, y realmente tratamos de hacer un mejoramiento permanente de las variedades, y hacemos también cruzamiento para mejoramiento contra el frío, porque hemos tenido años de muy fuerte helada, y bueno, permanentemente se está buscando hacer algo mejor, y que lo que se produzca es madera de mejor calidad. La charla dio para largo con Saverio, así que en un ratito, en un ratito vamos a continuar con él, en su casa, en el campo, en Bonplán, noreste, en la provincia de Corriente. Una vez que se hace la tabla en los aserraderos entrerrianos, ¿la vuelven a tomar para procesar y hacer un producto final, o allí la dejan? No, hoy en días podemos decir que el eucaliptus dejó de ser esa madera que se usaba para un embalaje nada más, hoy el eucaliptus se está usando en la industria del mueble, creo que es una de las maderas más nobles que hay, y se está usando para hacer todo tipo de muebles con una alta calidad, que realmente ni lo habíamos soñado nunca, pero el eucaliptus vino a reemplazar a las maderas semiduras del norte, y hoy realmente el eucaliptus está brindando satisfacciones muy grandes. O sea, en el mueble y también en la construcción, o sea, en lo que son los rasos, en lo que son vigas, en lo que son galerías, hay eucaliptus por todos lados. Bueno, en la construcción siempre se usó el eucaliptus, por eso yo resalto que en la industria del mueble, porque en lo que es en la parte de la construcción, siempre se usó el eucaliptus, también se usó el pino, pero el eucaliptus siempre tuvo la distinción de ser una madera mucho más noble, más duradera, y tiene virtudes muy buenas el eucaliptus, por eso se usó. Y hoy tenemos esto de haber hecho mejoramiento, y ya los aserrados que hay acá de muy buena calidad, como aserradero Ubajá y otro aserradero más, podemos decir que han logrado calidades de eucaliptus que son realmente hermosas. El eucaliptus, veo que hay precauciones para incendios y todo eso, ¿han tenido problemas de incendios también? Sí, hemos tenido lamentablemente a finales del año 2013, nosotros particularmente, hemos sufrido grandes incendios, porque realmente acá tenemos una gran problemática que todavía no se ha podido resolver, que es los incendios de Pastizales, y eso con la gran seca que tuvimos en el mes de septiembre, octubre y noviembre, hemos tenido daños muy grandes de incendios, no solo en este establecimiento, sino en otros campos de la zona. ¿Esos son incendios espontáneos o hay algún lugar que empieza desde una banquina, desde algún lado, de algún asado mal apagado? Mire, es muy difícil decir, porque sería como que uno estaría marcando algo. Los incendios por algo se producen, casi siempre es por una negligencia, la negligencia humana existe, pero nunca sabemos, y realmente vuelvo a decir, acá hay una costumbre muy antigua de la zona de quemar Pastizales para hacer un mejoramiento de sus Pastizales, y eso perjudica y está provocando estos incendios que sufrimos todo lo que nos dedicamos a esta actividad que es la forestal. ¿Hacen también pino? No, casi muy poco pino. Yo en particularidad me gusta mucho más el eucalipto, es una variedad al cual tengo mi mejor esperanza y siempre he apostado el eucalipto y creo que voy por el camino indicado. Cuando vos plantás el eucalipto nuevo, el primer turno de corte, ¿a los cuántos años y después los renuevos, cada cuánto? El primer corte normalmente se hace a los 10, 11 años, porque buscamos diámetro, buscamos buena calidad, y los segundos cortes a los 9, 10 años, ya estamos en segundo corte. ¿Hacen un tercero o no llegan? Llegamos un tercero, y hasta podemos decir si hay una buena conducción que se puede llevar a un cuarto. Y así que en, digamos, casi 40 años, que podría ser un poco menos tal vez, ¿cuántas toneladas de eucaliptus por hectárea en ese ciclo? Bueno, cada corte más o menos, hay que decir que tiene 250, 300 toneladas por hectárea. Eso es lo más o menos. Imaginémonos, tres cortes tenemos más o menos unas 900 toneladas por hectárea, y a un futuro, un cuarto corte, superamos las 1.000 toneladas por hectárea. Vi unas vacas ahí, dando vuelta. ¿Comparten con el monte o estaban pasadas de un campo natural a los eucaliptos? No, la ganadería es el mejor, para la ganadería es la mejor hábitat, el monte, porque necesita esa protección, siempre tiene pastos renovables que van comiendo, y realmente eso sirve para mantener los pastos bien cortos y no provocar incendios, porque manteniendo los pastos bien cortos con hacienda y bien pisado, se evita futuros incendios. ¿La de ustedes es una empresa familiar con otras actividades? Sí, nos dedicamos a esta actividad, a otras actividades, es una empresa bien familiar, y bueno, estamos acá y amamos esto, es una provincia en la cual siempre hemos tenido buen acogimiento y estamos trabajando muy, muy contentos. El equipamiento moderno que me decías, consecuencia un poco de la falta de mano de obra, ¿cómo se hace el mantenimiento de esos equipos que son tan complicados, digamos, y que son importados? Sí, bueno, gracias a Dios tenemos gente idónea para hacerlo, estamos con un grave problema que es el malos combustibles que tenemos y eso nos provoca grandes pérdidas y tener que andar realmente reparando más constante porque el gasoil que realmente hoy tenemos en la Argentina tiene una cantidad de azufre muy grande y eso nos está perjudicando muchísimo. Hemos compartido un rato con algunos de tus colaboradores y vos entre medio, ¿cuesta distinguir quién es el patrón acá? Acá no hay patrón, acá somos amigos, compañeros de trabajo, realmente todos hacemos la actividad por igual, todos tiramos un mismo carro y gracias a toda la gente que está acá, esto sigue adelante, si no fuera por ellos esto no podría seguir adelante. Yo les debo mucho de lo que hay acá, se lo debo a mucha de la gente que pertenece y que entrega este grupo. Bueno, ha sido un placer visitarte, que nos hayas recibido en tu casa, que somos tus huéspedes, además de tu entrevistador. Desde ya para mí un orgullo, bienvenidos realmente cuando quieran, acá tienen las puertas abiertas y una alegría bárbara por los tener, cuantas veces quieran venir, encantadísimos. Bueno, si les sorprendió algo de todo esto que vimos en la nota, a mí también, y mucho. ¿Vieron lo que se hace acá en la Argentina? No se conoce casi nada. ¿De dónde salen las maderas? ¿De dónde sale el papel del diario que usted lee? Porque acá también hay papeleras en la Argentina, desde hace mucho tiempo. No solo las cuestionadas uruguayas, sino también acá. Bien, les aconsejo, si pueden, que consigan la historia de Amado Bonplan. No va a tener desperdicio. Hay un libro de Stanislao José Mubiliá que escribió a Amado Bonplan, Pancho Ramírez y el mate. Y con esto los dejo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y muchas gracias. Chau. ¡Gracias!